Bueno chicos y chicas estamos acá una vez más o mejor dicho estamos en la primera parte de Visage. Visage es difícil, la paciencia, la investigación exhaustiva y la buena gestión de los recursos. Buena suerte. Bueno la cosa es que tuvimos un pequeño problema que fue que perdimos la grabación perdimos como 30 o 40 minutos de grabación porque el pc petó porque lo tenía todo en épico y se calentó mucho el computador así que estábamos partiendo de nuevo de cero no habíamos avanzado mucho la verdad pero vamos a ver llanto ahogado tenemos acá una pistoluca un revólver y tenemos 2, 4, 6 balas. La gracia del juego es que los sustos son aleatorios y el ambiente tenso igual entonces no debería cambiar mucho. Tenemos un tío acá que está cargando su pistoluca Se ve bien se ve bien. Vamos por ahí. No vamos a meter la escena. Llanto ahogado. Le voy a agujer ahí. Le voy a agujer ahí. Yo tengo el juego super fuerte por si acaso. Lo ideal es que lo usen con casco y estén oscuras. Le voy a agujer ahí. Se echó a uno. Ahí tenemos, tenemos dos niños ahí o no. No sé si son dos niños. Si son dos niños. D맙os. Pistach. Bueno, tenemos un tío que es el padre de familia a lo mejor porque eso sí siguió. Eh, se echó a la ujera y a los dos niños Empieza a peorle el juego Ay, pensé que tenía una mosca acá en la pantalla, hermano ¿Ya? Partimos como a peteo, ojo, así como una puerta Estamos cojeando, ¿por qué no tengo ya? Ya, a ver, ¿está bien? ¿está bien? Está suave, está suave, está suave ¿Qué es esto? Las puertas se dan como tipo amnesia Sala de progreso, esta habitación contiene los objetos que representan tu progreso en el juego Estos objetos se obtienen de diferentes formas Por ejemplo, al final de un capítulo Estos objetos se obtienen de... Y una vez recogido, estos objetos aparecen automáticamente en la sala de progreso ¿Ya? ¿Ya? Aquí se van a ir poniendo las cositas Parece un expositor, no contiene nada Claro, porque viene en la sala de progreso Vamos bajando Vamos a subirle al juego más Antes de subirle lo más que pueda en el juego Hola, Dwayne, soy Rose, tu vecina Sé que es tarde y que suelo preocuparme por tonterías Y te pido disculpas por eso Pero estoy un poco preocupada No te he visto salir de la casa en unas tres semanas ¿Va todo bien? Podrías llamarme para confirmar que todo va bien Bueno, adiós Eh... ya, lo dejamos ahí Ya, a mí me costó un huevo Eh... esto de... Cómo tener las cositas De hecho, creo que aún... Aún no... A ver, vamos a probar No me acuerdo No me acuerdo Se toma y como se deja Ya, empezamos Con la F Soltar Ya, con la F vamos viendo las cositas ¿Qué tenemos acá? Aquí puedes colocar una vela Oh, qué bonito el rojo ¿Y esto? Ya Ya, eso lo dando click, güey Yo pensé que había que arrastrar Se ataca... Ya, esa puerta está ataca, ¿no? Sí ¿Tenemos luces? ¿Tenemos luces? La acción es imposible en este momento Ay, Dios mío Ay, Dios mío Si permanezcas demasiado tiempo en la oscuridad Por ejemplo, tu cordura disminuirá Ah, tu cordura afecta la jugabilidad Tu cordura aparece representada con un ícono De un cerebro en la esquina inferior izquierda De la pantalla Si puedes ver el cerebro con claridad Tu cordura está peligrosamente baja Y ocurrirán eventos peligrosos El ícono de nube roja aparece cuando Te encuentras en una situación estresante Lo cual reducirá tu cordura ¿Puedo prender a la luz? No ¿Puedo prender aquí la luz? Ya, prendí la luz de acá abajo Está lloviendo Ahí Eventos paranormales Los eventos paranormales se producen de forma aleatoria A lo largo del juego Aprende a identificarlos Ya que entorpezarán tu progreso Y reducirán enormemente tu cordura Tu nivel de cordura también afecta El número de eventos paranormales Que se producirán Bueno, se escucha No sé, abre Necesitamos una llave con un espejo pequeño Se abre Este es un buen Ah mira aquí tenemos una bombilla Bombillas, puedes subir bombillas rotas o reparar lámparas con la bombilla Esta ojalá la vamos a guardar hermano Ojalá la vamos a guardar Pero no la vamos a usar al tiro Está atascado ya, vamos a hacer esto ¿Quieres coger este objeto para empezar el capítulo? Sí, objeto Existen dos tipos de objetos, objetos clave y objetos dinámicos Los objetos dinámicos se guardan Cuán sea posible en el inventario dinámico Y suelen ser desechables Los objetos clave son imprescindibles para tu progreso Y se guardan en el inventario clave ¿Y qué tenemos? Ah tenemos para afuera está la calle Ya Ya, no sé si ir arriba, no creo Porque tenemos en la llave el espejo pequeño, ¿no? ¿Cómo se usa? ¿O no la recogí? No la recogí por mano Sí, ahora sí la recogí Capítulo de Dolores Un sueño retorcido ¿Cómo se usa aquí? Ya Ahí, abierta Ah, tengo que empujarla Hola 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 Ni cagando A ver Ni cagando hermano, prende la luz Se ha atascado Un espejo Ya con un espejo A ver Este es al otro lado del pasillo Escucho algo raro de acá Vamos a bajar esto Un espejo ¿Por qué no me vean ahora? Ay, Dios mío Ya no está el espejo hermano Guardando Eso es bueno Se habría estado huerta hermano Vamos a vender la luz La tele la voy a apagar hermano Esa tele la voy a apagar Me está perturbando el sonido Tenemos el otro espejo A ver Ay Lo tenemos ahí arriba ahora El espejo Vamos arriba Vamos a seguir al espejo mágico Oh, prenden las luces Se prendió la radio hermano Voy a apagar la radio A ver Si voy a ver que se está atresando el personaje Vamos a ver Al tiro al espejo Vamos a ver que tenemos acá Un segundito Tenemos una preestuara Unas pastillas Unas pastillas azules Esto A ver Ah, no Estos son cotonitas Pero si esas son pastillas azules hermano Yo creo que puede ser Saber lo que es A ver Pero no No sé Ya Pastillas Las pastillas ayudan a recuperar la cordura Son imprescindibles para tu supervivencia Son la única opción viable para recuperar tu cordura Cuando se encuentra peligrosamente baja Ya Y aquí tenemos cosas de aseo Ya Si Escucharon eso Hago un paso terrible pesado Oye Ya hay física en el juego Ya Eso está interesante Abro la puerta Voy a abrir la puerta Está terrible oscuro acá Esto Velas Las velas son luces fijas que pueden encenderse con un mechero Si mueves una vela encendida se apagará Durante mucho tiempo Duran mucho tiempo Encendidas Y son fuentes de luz que te ayudarán a incrementar la gordura ¿Por qué aquí no tenemos ampolleta ni nada hermano? No me gusta esto Vamos a ver Para entrar acá Y aquí Espérate Levanta Abrimos el espejo Vamos a ver Vamos a ver Chuch A ver hermano Quédate en el lalo Ahí Hermano hay un pie arriba ¿A dónde va? Mira para acá No hay hermano La casa suena entera Bueno Hola ¿A dónde va? Mira allí Ahora se mueve ese ruido en el ático Necesitamos Palito ¿Qué tenemos acá? Algo útil Espérate Bueno Hay algo en el En el ático Quiero saber qué No sé Pero ¿Qué es esto? Un coleccionable Mira acá tenemos caleta de pastillas Nos vamos a llevar Todas las pastillas Todas las pastillas Más pastillas Más pastillas ¿Qué va? ¿Qué hay acá? Ah ya pues ¿Me meto? A ver A ver Darle la pieza Como un Ni cagando Apago eso Hermano está terrible Oscuro Prende Me perturba que Se escuche Tanto De nuevo acá Mira un gato Mr. Cat A ver Mr. Cat A book By Alan No sé qué Chet Meow No sé qué Decía Aquí tenemos un dibujito Sara Y papá Oh Ya Tengo que conseguir algo Pero no sé exactamente el qué ¿Qué tenemos acá? Aquí tenemos una cajita fuerte No sé A ver Necesamos algo A ver Llegar Ah Interactuar No Se toma la pastilla Hermano Por Dios ¿Puedo guardarla? Esperate ¿Con cuál veía los objetos? ¿Con F? ¿Con tener F? ¿Para tener F? ¿Cómo veía esto de los objetos? F F R S V Oye ¿Estaba esta buviada? F Ah ya Si cambio las cosas Prefiero tener la bombilla Hermano Ah mira Aquí hay algo Ya es con símbolo de electricidad Oye No tenemos mucho más No tenemos que conseguir Hermano Ya no está Tendré que bajar Ay baja rápido hermano Se ve buena onda ¿Cuál cambio el bombillo acá? Voy a cambiar el bombillo este hermano Examinar Voy derecho Cambiar bombillo Reparar Clic derecho Mantén Pero hermano Si acabo de reparar la bombilla Parece que funciona correctamente ¿Por qué no hay luz? Ya Vamos a tomar una pastilla hermano Tomátenla Tomátenla Ay Dios mío Ni cagando ahí para abajo Ay Ay Hermano Está de arreglo oscuro esto Hermano Desapareció el caballero Vamos Pero ¿Por qué no hay luz? Vamos a volver la luz ¿Por qué no hay luz? ¿Por qué no hay luz? Vamos a entrar acá ¿Qué tenemos acá? Tiene una Hostia Dolores Puede haber matado a No sé si esta señora es Dolores Pero mató al esposo Ok ¿Para qué? Un gancho Debe ser para el ático Hay una puertita en el ático Guardar Vamos Habrá vuelto la luz O volvió la luz Efectivamente Guardando Excelente A ver ¿Y qué más? Y acá tenemos ¿Algún mensaje o no? A ver ¿Qué es ahí? Ay Ay Ya Uf Qué tenso Qué tenso Ya tenemos que volver ¿Dónde está el sonido? ¿Y esta luz volvió? Ay hermano Se ve terrible mejor Pero bueno Se ve mucho mejor Ya Vamos a ir ¿Dónde? Esperate Aquí hay una puerta ¿No? Ah bueno Aquí No llegas al pomo Hermano Se cerró la puerta Bueno No hermano Tenemos que entrar El bueno Entra aquí Y con Ahí hermano Estoy terrible Tensa Ah Lo del espejo Abajo Entonces vamos ¿Podemos lootear o no? Tenemos Mira aquí tenemos algo No lo puedo coger ¿Qué? ¿Una carita? Una carita Es un coleccionable Es un coleccionable ¿O no? No tengo idea ¿Ya? Ya Chist Basta Basta Bueno Bueno le pegué a la mesa ¿Me vas a bajar? ¿Me vas a bajar? Hostia Vaya Pero cambió todo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tenemos una cuna Parece que faltan Piezas Tenemos Bueno Y acá que tenemos Ah hermano Acá me van a screamear Caleta En algún momento Me van a screamear Ahí Feo Y tenemos Esto Tenemos Otro espejito Un tractor Parece que algo falta Una pantufla Falta Y tenemos Ay pero está lleno de números Una grabadora Objetos almacenables Los objetos clave De uso indefinido Pueden ser almacenados En diferentes lugares De este mundo Presta atención A tus alrededores Para encontrar Estos espacios De almacenamiento Ya tenemos Un casé Guardad Y aquí tenemos Una videocassetera O sea Videocassetera Los síntomas de dolor Están empeorando Los doctores Me explican Que es muy difícil Determinar el trastorno Exacto Dicen que tiene Síntomas de esquizofrenia Trastorno bipolar Psicosis Demencia Y más Chuche Ya no sé Ya no sé Qué más Hacer Parece que el tratamiento No hace Más que empeorar Y me dijo Que a menudo Oye su propia voz Susurrando Una secuencia De cinco números Por el babyphone Dice que es la llave A su casa interior A ver ¿Voy a almacenar ahí o no? Ya espérate Acá tenemos una pantufla Vamos a poner la pantufla Vamos a poner acá Ya Ahí hermano Bueno se quedó el espejo Y desapareció el arroz ¿Y esto? Ahí empieza el pavide ¿O no? A ver hermano Se abrió la puerta ¿Qué es eso? Hermano no quiero Hermano no quiero Ay hermano Hay una loca ahí No puede ser No es así No es así susto aaa haaa 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 haaaa haaa 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 estás perdiendo la gordura rapidamente están con unas pastillitas o no tomate unas pastillas ahora ya no has tomado unas pastillitas ¿Aquí cerraron? A ver, hermano no había visto esto y sangre F, cambiamos a la mano derecha a ver qué Me quiero tomar cosas porque sí, vamos a seguir el rastro de sangre Con el Outlast Ya 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 Hermano, ¿qué es esto? Pero hay como calor ahí, ¿o no? Tenemos que bajar Vení cagando abajo ahí Igual no tenemos otro Se jodan Oye, ¿qué pasó con mi sala de progreso acá? Vamos a meter ¿Qué perdemos decían? Ah, tenemos que bajar más encima de nosotros Son como intestinos, hermano Allá, po Allá, po Guardando ¿Qué tenemos acá? Me voy a meter de espalda, ¿eh? Porque no sé hasta dónde llega esta metida Ah, llega hasta acá Ya, no Bien, excelente Eh, eh, eh ¡Oh, oh, oh! Se metió para la izquierda Se metió para la izquierda Y, hermano Hermano, ya no Vamos Me metemos para acá Vamos a correr Quiero correr Hermano, anda terriblemente Corriendo ¿Dónde mierda estoy, hermano? Estoy sudando, man Estoy sudando Y este juego no sé Voy a poner pausa, man Vamos, el juego continúa De fondo Oh, joder Bueno Me puse a transpirar, hermano Me puse a transpirar, man Tenemos unos espejitos acá Que son todos como iguales, ¿o no? No veo nada diferente en ninguno de esto Un poco voy a interactuar Vamos a comer algo aquí Mira aquí hay alguien Voy a ir para Fuego, a ver Que mierda A ver No parece nada, ¿o no? ¿Qué es eso? Mira aquí hay Bien, caballeros Pero se fue para allá Vamos para acá, entonces A ver Podríamos que seguir para allá Para el otro lado Que para acá se vino Bueno, escuchó algo, creo Ay, hermano Claramente Se mató el viejo Y Y Vamos a continuar Vamos a continuar Ah, es la señora Puede ser Dolores Esa señora ¿O no? ¿Qué dicen ustedes, chicos? Bueno, ya no está Bueno, ya no está Oh, hermano Oh, hermano, que me Realmente escucho algo respirando Lo sé Hola Tenemos que traerle al niño Tiene que traerle al niño Ah, esta es como otra realidad, hermano Ahí en estos cuadros, hermano Ahí vamos a volver Pero A través de un espejo Mira, bueno Bueno Ya Está sonando algo ¿Cómo por acá? O sea, algo Está sonando un auto, hermano ¿Qué pasa? Se abrió acá, hermano Bueno Ahí luce Ahí luce Esto El cuarto de lavandería Volax El aire ¿Acá qué teníamos? Nada Nada No, 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 no ¿Cómo me la guardo? ¿Me la quiero guardar? No, ya, vengámosla ahí Ya, puta Espérate, esto Se puede Oh, hermano Podemos abrir acá Ya, no hay mucho ¿De acá? No, no Pensé que me esperaba Encontrar ahí adentro Una lavadora La verdad ¿Qué tenemos acá? Ah, muy bien La pura chila ¿Qué es eso? Ah, el reflejo ¿Dónde mierda estamos? ¿Dónde mierda estamos? Bueno Bueno Ya Tenemos una taza La vamos a tirar Acá, ¿qué tenemos? Ahí tenemos para poner vela Tenemos platos sucios Colillas Cigarros ¿Y acá qué tenemos? Tenemos pura chila, hermano Tenemos, pero, lleno de cerveza Acá arriba Nada Todo terrible vacío Ah, podemos abrir cada uno de estos ¿Y esto? Ah, ya Abre Por favor Ya Hermano, la forma Tienen estos juegos antiguos, hermano Mira esta puerta, hermano Es como la del Silent Hill El Silent Hill 4 Oh, la del diablo Las 3, 3, 3 Y el micro Y el micro Andas, 3, 3 A ver ¿Kill me? ¿Qué decía acá? ¿Kill me? Qué pena Esa taza está vacía Qué pena Tengo que llenarla con algo ¿Acaso? Ink me Ring me No sé qué dice Bueno Aquí tenemos un diario Podemos leer las noticias A ver ¿Qué tenemos acá? Getting more And more popular Qué cosa No me gustan esos sonidos Para nada Mira, aquí tenemos otra muñeca Buena Nosotros nos vamos a mover ¿Cierto? Sí Tengo que buscar a un niño Pero la pregunta es ¿Dónde Buscamos al niño? Ya, permiso Ah, ya Permiso Ya tenemos el espejito Espejito ¿Pero hay algo en este espejo? No No hay nada ¿Por qué hay espejo? No hay algo en este espejo Vamos a ver arriba Vamos a ver arriba No hay algo en este espejo ¿Qué bueno que se atascó? Hermano No hay algo en este espejo No hay algo en este Mira, acá tenemos un niño ¿O no? Sí, aquí tenemos un niño, efectivamente Ha salido como algo Oye, se ven las texturas del cuadro Que buena Una marca Ya, pero botó algo, ¿o no? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Y no podemos irnos por aquí, por la puerta Ya, nos vamos a tirar Eh, mira, aquí hay otro Están montando No me gustan Escucho las cadenas encerradas Habrán aparecido en otro espejo ¿O no? Vamos a ver los otros espejos de nuevo Este No En la pieza de la niña no hay espejo Ahora que me doy cuenta Ah, espérate Eh, la de la guagua No tendré que poner juguetitos de acá Pa... Pa colgarlo o no En la pieza de la guagua ¿Qué es esto? Ojalá que se vea John y yo ¿Quién es John? Elton John Espera, te dejo una marca ahí, ¿cierto? Ué Están formando una cara Ya, ya, ya Y acá de nuevo Vamos a ver acá Como en cualquier momento Me va a comer un pedazo Evita permanecer demasiado La copia Si acá hermano Está terrible y luminoso Oh hermano El auto, por Dios Ya El niño No debería estar acá El niño Ah, mira Aquí teníamos una luz ¿Qué es esto? The Neighbors Kelly Williams Y acá Tenemos unos No No The Bastard Tenemos unas cajugas acá Tenemos un ropero Que no se ve Nada Así que yo Ahí no me meto ya Aquí tenemos ¿Qué tenemos? Cierra acá, por favor Ahí ya Hermano Aquí no hay Mucho más Vamos a ver Abajo ¿Qué tenemos abajo? Ah, esa es la hueá Que suena Espérate Acá Nada ¿Qué se prendió? ¿Qué pasó? Ya Está estresando Mi monito Ah, mira Aquí tenemos llave Sótano Tengo que encontrar Un niño Ahora tenemos Las llaves Del sótano ¿Qué? Deberían estar Por aquí Eso Es un taco ¿Qué pasa? Ya es del garage No, puede tener el garage Puede ser ¿Dónde coño está el sótano? Ya, esperate Este no es el sótano Yo lo estoy ni cagando ¿No? La puerta está cerrada Claramente Y acá A ver Algo quemado Que no se nos vaya a pasar Algo ¿No? Mira Aquí tenemos Más pastillitas Gente Soy El señor De las pastillas Necesita reproducir Una cinta de edad Vamos a aprender Eso Y aquí tenemos Ah, bueno ¿No? ¿Pato? Chet Vale Basta Está quemado Ya ¿Qué más? No suena Espérate Eh Viene ¿No tengo las llaves? Espérate Yo cogí una nota ¿Qué decía la nota? Examinar Leer Busca las llaves del garage Seguro que está En el bolsillo Tu paquero En el cuarto De la colada Como siempre ¿Colada? ¿Qué es la colada? Ya tira para atrás Colada debe ser Como esto ¿No? Aquí están los Hay unos pantalones ¿O no? No, esto es una chaqueta Pantalones Hola De la colada ¿Qué mierda es la colada? Se toma unas pastillas Este idiota Aquí No La colada ¿Qué se refiere a la colada, gente? Aquí no hay pantalones Tenemos el cuarto de la colada Estamos buscando unos pantalones ¡Uuuh! Cuarto Ya Es un cuarto Entonces De la colada Pantalones vaqueros Cuarto de la colada De De la colada De la colada Vamos a ver Las pastillitas Cuarto de la colada ¿Puede ser este El cuarto de la colada O no? No tiene pinta ¿No? No tiene No tiene ninguna pinta De ser este cuarto Vamos arriba A ver Vamos arriba Cuarto de la colada De la colada De la colada ¿A ver no hay Ningúnos pantalones? No ¿Cuántas piezas? Se que faltan piezas, hermano Pero ¿Qué es la colada, hermano? Yo no puedo ver Mi pieza de nueva Antigua, güey Cuarto de la colada Hermano Estamos buscando Unos pantalones No puede ser, hermano Me tomo otra pastilla, güey Espérate Cuarto de la colada ¿Dónde viva la de eso? ¿La casa de la ni? ¿La pieza de la ni? ¿No? En el armario Acá en el armario Es compartido, güey ¿Cuáles son los pantalones de vaquero? Pantalones de vaquero No, no, no ¿Vo no es acá? Bueno, me he cerrado la puerta Eh... Eh... ¿Dónde mierda? Agarrar el octono Está tajgob Obviamente Está en otra dimensión Nada A ver ¿Dónde mierda? Es para el de vaquero, hermano Una colada Acá no creo, porque es como el cuarto de... ¿Qué es esto? Vamos Pantalones de vaquero Cuarto de la colada Cuarto de la colada Cuarto de la colada Oye, basta, dejen de cerrarme las puertas La botella tiene... Nos soltamos Vamos a venir acá Cuarto de la colada Ay hermano, por Dios Pero que mierda es el cuarto de la colada Si no tiene sentido que no sea en mi habitación No tiene maldito sentido Ay Dios mío ¿Qué es la colada? Cuarto colada ¿Qué es cuarto colada? Pantalones vaqueros En el cuarto de la colada Cuarto Cuarto de la colada Ay no veo muchos vaqueros No Tanto de la colada Ay la vea desesperante hermano Acá o no? Esto es como el cuarto de la colada Pobano, no? Según yo Según yo debería ser este Ay no puede saltar Ay Dios mío Pero si hermano Ay Juan Prende algo Mano, prende algo Por Dios Ya tienen que estar aquí adentro Ahí está la ya hermano He encontrado una llave con etiqueta que dice Carach Guardando Lo dejamos hasta acá Ya gente Lo vamos a dejar hasta acá Llevamos 45 minutacos Así que si les gustó Deben su licazo Recuerden compartir Continuamos el capítulo de Dolores Esta semana Hola A la siguiente No lo sé Si les gustó Denle un licazo Recuerden compartir Darle me gusta Compartir Darle me gusta Comentar Y un besazo Y nos vemos Hasta la siguiente gente Chau chau